¡Qué paseo más divertido hemos hecho! Me parece que la noche de hoy va a ser muy tranquila ¡Oh no! ¿Pero qué le ha pasado a nuestra casa? Es como si estuviera hechizada ¿Hechizada? Pues yo no veo nada extraño ¿Que no ves nada extraño? ¿Y esas telarañas asquerosas del techo? Bueno vale no he tenido tiempo de limpiar este simene ¿Y esa niebla terrorífica cae por todo el suelo? Vaya me habéis pillado Ayer hice barbacoa dentro de casa Y se me ha liado un poco ¿Y esos murciélagos que revolotean por toda la casa? ¿Tampoco ves el que tienes encima de tu cabeza? Encima de... ¡Quítatelos de encima! ¡Ayuda! ¡Dame un chumano a los hombres! ¡Este Sergio no tiene remedio! ¡Hello my friends! ¿Os apetece jugar conmigo a un juego muy divertido en esta noche de Halloween? ¡Pues claro que quiero jugar señor Mister! ¡Yo se quedo mucho miedo! ¿Cómo? Pues deberéis encontrar tres pelotas azules Que se encuentran escondidas en esta sala ¡Andra! Pues si que es fácil el juego Pensaba que sería más terrorífico Pero estad alerta A mi amigo Blue no le gustan las cosas que se mueven ¿Para qué hablo? ¡Chicas! ¿Habéis visto esto? ¡Caja mágica de protección! ¡Mirad! ¡Se hace grande mágicamente! ¡Pero decía que era para protegernos de... ¡Oh, oh! ¡Dónde es el Mimi! ¡Ahora qué hacemos! ¡Suerte papi! ¡Tú puedes con él papi! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Creo que me he librado! No, no me he librado ¡Aaah! ¡Animal! ¡Necesito algo para librarme de Flow! ¡Eso es! ¡Le cerraré la valla para que no pueda pasar! ¡Eso es! ¡Se es! ¡Me he librado! Claro, claro Ahora esto es una película de miedo Y seguro que detrás de esa puerta Hay un monstruo Pues va a ser que no Porque me he librado de no Así que detrás de esa puerta Es imposible que haya Un monstruo Mimi, hay que aprovechar ahora Para encontrar las tres bolas azules ¡Sí, Basha! ¡Vamos! ¡Encontré una baza! ¡Y aquí hay otra Mimi! ¡Lo sabía! ¡La última estaba en el sofá! Muy bien, perritas Vosotras sí que habéis superado el juego En cambio, Sergio No ha tenido tanta suerte ¡Oh, no! ¡Lo han capturado! ¡Pobrecito! Y encima lo tienen vigilado Sin que sepa que lo están grabando Sí, definitivamente No sabe que lo están grabando El próximo juego Consiste en encontrar Las dos bolas verdes Con la letra G Escrito en ellas Pues súper fácil Antes no hemos tardado nada En encontrar tres ¿Podréis encontrarlas Dentro de esta piscina de bolas Antes que se acabe el tiempo? ¡Calla! Lo de ser bocasas Viene de familia, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! Busca, Minnie Busca ¡Que se nos acaba el tiempo! Ya estoy buscando, Dasha Pero es que hay muchas bolas En esta piscina ¡Esto sé una! ¡Y vio la otra! Pero, Dasha ¿Por qué estas bolas Llevan escritas La letra G? ¡Ya! Yo también me lo preguntaba ¿Y por qué dijo el científico cabezón Que no todo lo que vemos es real? ¡Ah! ¡Es el monstruo green De Rainbow Friends! ¡Corre, Mimi! Pues nada Se acabó el juego para mí ¡Vaya, vaya! Por lo que veo Solo queda una participante Menos risitas, cabeza sandía Relájate, Dasha Porque ahora te enfrentarás Al último juego Y serás libre de esta pesadilla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo mucho miedo! ¿Te gusta jugar al escondite? Porque hay alguien Que sí le gusta mucho este juego ¿Podrás aguantar 10 minutos Sin que te encuentre? ¿10 minutos? ¡Eso es mucho tiempo! ¡Escóndete bien, perrita! Porque no solo la vista Es importante en este juego ¡Se han apagado las luces de golpe! ¡Qué miedo! Bueno, Puede que tenga ventaja Si me tienen que encontrar Con la luz apagada Será más difícil ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Es Orans! ¡Y se está acercando a mí! ¡Pero si no se ve nada! ¿Pero qué está haciendo? ¿Está alpateando? ¡Claro! ¡Está siguiendo el rastro por mi olor! Pues tengo una idea Solucionado Dentro de la caja No me podrá oler ¡Mira! Ahora no sabe dónde estoy ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Sabe dónde estoy! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¿Eh? ¡Ha desaparecido! ¡Felicidades, Dasha! ¡Ha superado el juego! Y como te prometí Ya puedes salir De esta pesadilla De Halloween ¡Weeepy! ¡Aaah! ¡Yo me voy pisando de aquí! ¡Se lo he creído! ¡Perfecto lo hemos hecho a Weepy! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Uf! ¡Gracias!